Un saludo queridos hermanos, Dios me lo bendiga con ustedes el Pastor Brandy Méndez Departamental de Ministerios Personales y Evangelismo de la Misión del Altiplano de Guatemala Estamos en estos momentos en la etapa de siembra y estamos instruyendo y capacitando a nuestras parejas misioneras Por eso dice, mejor son dos que uno, este es un seminario para parejas misioneras Quiero iniciar hablando acerca de la misión de la iglesia Y nuestra misión se centra en dos ejes misionales principales en el Nuevo Testamento El primer eje misional tiene que ver con la orden que Jesús nos dio, que es hacer discípulos Esto está registrado en Mateo 18 al 20, esta es nuestra principal tarea como miembros de la iglesia, como seguidores de Jesús ¿Cómo se hacen discípulos? Hay que ir, predicar, bautizar y enseñar, así hacemos discípulos El segundo eje misional principal del Nuevo Testamento lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 13 y es la verdad presente Esto tiene que ver con la predicación del mensaje de los tres ángeles Que hablan acerca de la llegada del juicio de Dios, la inminente caída de la Babilonia espiritual Y de la identificación de la bestia, su imagen y su marca Ahí tenemos los dos ejes principales, nuestras dos principales tareas como discípulos de Cristo Que esperamos su pronta venida a esta tierra Hacer discípulos y predicar la verdad presente Entonces nuestros estudios bíblicos deben enfocarse en eso En hacer discípulos y en animar a las personas a prepararse para la segunda venida de Jesús ¿Por qué debemos hacer discípulos? Bueno, porque es la evidencia de una verdadera conversión Cuando estoy verdaderamente convertido me involucro en la obra misionera Porque solo así puedo desarrollar el carácter de Cristo Si quiero que mi carácter cambie, debo hacer discípulos Porque es la única forma espiritual para crecer No hay otra manera El crecimiento se da en la medida en que me involucro en la obra misionera Porque es la forma correcta de ejercitar y fortalecer la fe Porque es el antídoto contra la decidencia y la apostasía Porque solo así experimento un reavivamiento saludable Porque es la mejor forma de prepararse para la segunda venida de Cristo Y porque es el verdadero remedio para la tibieza espiritual Ocho razones por las cuales debo hacer discípulos Entonces, las parejas misioneras tienen una principal tarea Y es la de conseguir y dar estudios bíblicos Hablemos un poco entonces acerca del estudio bíblico ¿Cómo se da un estudio bíblico? Primero definamos lo que es un estudio bíblico El estudio bíblico es la presentación de una verdad bíblica A través del método socrático de enseñanza Ese método es el de pregunta y respuesta Pregunta y respuesta Y puede ser presentada de manera pública o personal El estudio bíblico Entonces, vean lo que dice obreros evangélicos en la página 200 El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial Muchos son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo de trabajo misionero Tú eres de ellos, de esos muchos que pueden dedicarse a este precioso ramo del trabajo misionero Pueden desarrollarse así obreros que serían poderosos para Dios Por este medio la palabra de Dios ha sido dada a millares La Biblia penetra en las familias y sus verdades sagradas Penetran en la conciencia Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para Él Quede sin recompensa Note que maravilloso O sea, Dios va a recompensar nuestros esfuerzos De llevar la semilla del Evangelio a aquellos que lo necesitan Por eso termina diciendo la cita Coronará con éxito todo esfuerzo humilde hecho en su nombre O sea, ya Dios quiere darte éxito en esta labor de la ganancia de almas De dar estudios bíblicos Entonces, ¿cuánto tiempo debe durar un estudio bíblico? El tiempo recomendable es de 25 a 30 minutos No más de eso, ¿verdad? Para que la gente quede interesada para la siguiente lección Para que la gente no le quitemos mucho de su tiempo Porque a veces cuando lleguemos al estudio bíblico A lo mejor están ocupados con algo y podemos decirle Regresamos en otro momento O le ayudamos a terminar lo que está haciendo Para poder tomar el estudio bíblico Ahora, ¿debe presentarse el estudio bíblico como un culto formal? No Usted visita una casa de un no adventista Y la visita como un amigo No para hacer un culto Sino para conversar como amigos acerca de la palabra de Dios Ahora, ¿cuántas personas deben ir a dar el estudio bíblico? Puede ir una Lo ideal serían ¿cuántos? Dos Pero nunca más de tres O sea, si ya hay cuatro personas Pues hagan dos parejas misioneras Unos van a un hogar y otros van a otro hogar Ahora, ¿qué es recomendable hacer al dar el estudio bíblico? Tome la iniciativa Inicie con una conversación para romper el hielo Y también muestre formalidad, seriedad No así como sin raíces Pero mostrando que esto es algo serio Estoy en la palabra de Dios Y amabilidad Sea amable, respetuoso Respete la religión de la persona Respete las ideas de la persona Vaya poco a poco Enseñando la Biblia y con paciencia Ahora, ¿qué no es recomendable hacer al dar un estudio bíblico? No pida agua Lleve su propio pachoncito Hay gente que quizás no tiene al alcance agua bebible O a lo mejor le van a dar agua del chorro y le va a hacer daño a usted O a lo mejor usted no se la va a querer beber No pida agua, no pida comida, no pida ir al baño Pero a veces si uno pide agua Hay personas que en su esfuerzo por ser amables Lo que le dan a uno es soda Entonces uno dice Híjole, a mí me ha pasado Me ha tocado que tragarme esa soda Y entonces más adelante se les enseña acerca del régimen alimenticio Y les vamos a enseñar acerca de no beber soda Y la persona nos va a decir Oh, pero usted aquel día bebió soda Bueno, porque usted me dio Y entonces yo no quería despreciarle Pero lo mejor es no pedir agua No pedir comida No pida ir al baño No se muestre sospechoso Confianzudo Y no haga preguntas indiscretas Como este ¿Cuánto gana usted? O cosas así, verdad No, no haga eso ¿Cómo iniciar un estudio bíblico? El estudio bíblico se inicia con una corta oración Después de la conversación informal De romper el hielo Usted va a iniciar Y el estudio bíblico es orando La oración no es necesario que sea de rodillas Pueden orar sentados cerrando sus ojos Si la persona no desea orar No estudia la Biblia ¿Por qué? Porque recuerde que esto es algo espiritual Debemos ser guiados por el Espíritu Santo En el fondo también hay una batalla espiritual Incluso en la persona que está estudiando la Biblia No sabemos qué espíritu está en ella Qué espíritu la domina La controla Y si no oramos Ese espíritu puede entonces Tomar fuerza Y dejarnos en ridículo Por esa razón debemos pedir siempre La bendición y dirección de Dios Si la persona no quiere orar Hable de otra cosa O dígale Vengo otro día O en otro momento estudiar la Biblia Usted insístale Si el rechazo logra ser vencido Continúe con el estudio Si no es mejor no estudiar En ese momento la Biblia ¿Qué no pedir en la oración? O sea, cuando usted va a orar por el estudio bíblico No pida que las personas acepten esas verdades No pida que acepten unirse a la iglesia No pida que salgan de su iglesia para unirse a la nuestra No, simplemente pida Señor guíanos en este estudio Dirige nuestra mente Bendice a esta persona Frases así serán de bendición en esa oración Ahora, ¿se debe hacer sentir comprometida a las personas en un estudio bíblico? No Dígale a las personas que van a estudiar la Biblia Sin ningún compromiso Sin ningún costo económico Que no está obligada la persona a hacerse de nuestra iglesia Ni dejar su iglesia Simplemente vamos a ver lo que la Biblia dice Ahora, ¿cómo introducir el tema que se va a estudiar? Ya cuando empiezan con las diferentes lecciones Sobre todo de la fe de Jesús Ahora, introdúzcalo con una noticia ¿Verdad? Usted está leyendo, viendo noticias en el Facebook En el periódico, en la televisión Y a lo mejor hay una noticia que se relaciona con el estudio Anótela Y cuente esa noticia Se dio cuenta de lo que pasó aquí Se dio cuenta de este terremoto Se dio cuenta de esta nueva enfermedad Inícelo con una ilustración Una ilustración que se adapte a la lección Si es de la oración Si es del perdón Y use una ilustración Una fábula, un cuento Una historia o un incidente personal Que pueda ilustrar ¿Es recomendable que los estudiantes tengan Biblia? Claro que sí No es bueno dar un estudio bíblico sin Biblia Usted debe llevar su Biblia Y debe llevar Biblia extra para darle a la persona O usted puede entonces Prestarle su Biblia y usted usar el celular Porque en el celular usted tiene su Biblia O puede instalarle una Biblia a la persona Si es que no tiene Biblia física ¿Verdad? Y usted no tiene una para prestarle Entonces ¿Se les puede pedir a los estudiantes que lean la Biblia? Sí y no Va a depender de cómo usted conozca a la persona Si usted sabe que la persona no sabe leer Pues no le pida leer la Biblia Hay personas que a mí me ha pasado En su vergüenza por no decir que no saben leer Dicen que sí saben y cuando uno los pone a leer Se quedan viendo y con aflicción y ansiedad Y después dicen que no saben leer Y pasan esa vergüenza Es mejor Si usted tiene confianza con la persona Usted puede preguntarle ¿Sabe leer? O este Notar Ver si la persona puede leer Antes de pedirle que lea un texto bíblico ¿Qué hacer con los niños? Verá Hay niños que son muy pequeños Que no se pueden unir al estudio Y entonces se ponen muy inquietos O quieren llamar la atención con las visitas Entonces están interrumpiendo en todo momento O llorando Molestando ¿Qué hacer con los niños? Aquí viene la importancia de la pareja misionera Pídale a la pareja misionera que le ayude Con los niños O sea Usted dice Yo doy el estudio Y tú me ayudas con los niños Porque si no No vamos a avanzar Verá Entonces su pareja misionera Se lleva a los niños a jugar A leer un rato A ver alguna película Alguna cosa Claro Siempre espiritual Cristiana Este Pero que los lleva a otra actividad Que puedan los niños disfrutar Ahora Si los niños tienen una edad No sé 9 10 Donde ellos pueden unirse al estudio Pues será una bendición ¿Qué hacer con las interrupciones? ¿Por qué? Porque a veces uno da un estudio bíblico en la tienda En el trabajo de la persona O Pues llegan a tocar la puerta A buscar a la persona O le llaman por teléfono ¿Qué hacer con las interrupciones? Tenga paciencia No pierda el hilo del tema Y retómelo cuando ya sea el momento oportuno Sepa manejar las preguntas que le hagan Las personas Este Le van a hacer preguntas Entonces usted No tenga miedo a las preguntas Si usted sabe la respuesta Conteste la pregunta Si no sabe la respuesta No invente ¿Verdad? Dígale Voy a anotar la pregunta Y en el otro estudio Le voy a traer la respuesta Si la pregunta va con el tema Puede usted responderla en ese momento O anotarla Si la pregunta no va con el tema Usted puede decirle Mire este Al final del estudio Le voy a responder esa pregunta Porque nos va a sacar del tema Entonces La vamos a anotar de una vez O pues este En esta pregunta La vamos a contestar en otra lección Así que la voy a anotar Para cuando estudiamos esa lección Ahora ¿Cómo se concluye un estudio bíblico? O sea Cuando usted va a terminar la lección Cada lección debe terminar con un llamado Aceptando a Dios Aceptando la Biblia Aceptando la segunda venida O sea Si la persona se acostumbra a aceptar esos llamados Eso nos permite hacerle al final de la serie El llamado al bautismo El llamado a entregar la vida a Jesús Y como ha ido diciendo Si acepto Si acepto Poco a poco Entonces este Eso aumenta las posibilidades De que la persona Tome una decisión positiva de bautismo Si en alguna lección La persona no lo acepta Le recomiendo No pasar de esa lección O sea Reforzar esa lección Darle otro enfoque Tocarla unas 3-4 veces A medida que la persona La vaya comprendiendo mejor Y la hace Ahora aquí tenemos un cronograma Sugerente para los estudios bíblicos Que se van a estar dando Durante estas semanas Este Por ejemplo Usted puede Perfectamente En 10 semanas Dar la serie completa De la fe de Jesús Si usted estudia Dos veces por semana Note Usted visita a la persona Dos veces a la semana Y estudia media hora Si la persona le permite Más puede extenderse Si no Usted procura hacerlo En media hora Para no quitarle Mucho tiempo a la persona Pero usted en 10 semanas Puede estudiar La fe de Jesús Si la persona Le permitiera Más lecciones Unas 3 a la semana Pues en menos tiempo Usted le daría El estudio De la fe de Jesús Recordemos Que nuestra semana De cosecha Será del 14 Al 20 de abril Si usted lleva Dos semanas De estudio De aquí en adelante Eso significa Que las personas Ya habrán estudiado Hasta la lección 15 O 16 O sea Ya habrán avanzado Mira Casi Un 80% En el estudio En conocer a Jesús Ver su voluntad Y estarán más Propensas Y preparadas Para tomar una decisión Por Cristo Jesús Así que Querido hermano Y amigo Quiero recordarte Que estamos En el tiempo De preparación Del terreno ¿Verdad? O sea El mes de enero Fue preparación Para la iglesia Ahorita A partir de febrero Y marzo Tenemos La preparación Del terreno O la siembra Estos son los meses De febrero Y marzo Siembra O sea La idea es Hacer actividades De siembra Actividades Que nos permitan Incrementar Los estudios bíblicos ¿Cuáles son Esas actividades? Pues Son jornadas médicas Ferias de salud Talleres Sobre algún área Que la persona Necesite Como Tal vez usted Puede dar Clases de matemática Clases de inglés Clases de costura Clases de cocina Que les permita Hacer contacto Con las personas Usted puede Entonces También hacer Este Seminario Seminario Sobre pareja Seminario Sobre cómo dejar Adicciones Seminario Sobre salud Que le permita Tener contacto Con la gente Y le pueda Generar Posibles estudios Bíblicos La etapa De siembra También es para Poder dar Esos estudios Bíblicos ¿Por qué? Porque después Viene la etapa De cosecha Y en nuestro caso Será del 14 Al 20 De abril A las personas Las estamos Preparando Para esa etapa Maravillosa De cosecha Donde podrán Confirmar Su decisión Por Cristo La etapa De consolidación Será en el mes De mayo Donde ayudaremos A las personas Con un estudio Post bautismal A afirmarse En Cristo Jesús Que Dios te bendiga Y te use En la evangelización Bendiciones